Bueno, lo que se ha conocido es muy escueto, yo creo que más sabe la prensa que la defensa, porque no tenemos conocimiento de nada. Acá ha pasado algo que no es común, que Fiscalía tenga un año el expediente investigando y que no haya participado en ningún momento la defensa. En este momento el nuevo Código Penal le da igualdad tanto a Fiscalía como a Defensa para poder estudiar un tema. Aun cuando no haya todavía causal disputación, si hay investigación, se debería haber notificado al padre para que el padre también compartiera el tema de las pruebas. De esa manera se da igualdad de armas que se hacen. Bueno, eso no sucedió, pese a eso tampoco creo que sea demasiado importante, porque vamos a tener la oportunidad de defendernos, pero no tenemos el conocimiento de qué nos estamos por defender. Lo que va a hacer el padre Rosas hoy es dar una pequeña síntesis de lo que él opine, que ni siquiera he hablado mucho con él de la cuestión de este tema, porque no conoce en profundidad todo lo que se ha recolectado durante un año, y posteriormente haremos una presentación por escrito, la que también podrá hacer, si lo requiere Fiscalía, de una manera oral. Y recién de ahí veremos en qué termina este caso. La situación procesal es que en este momento está imputado de abuso sexual simple, lo cual sería también escarcelable, o bien podría dársele también la detención domiciliaria, que es la que venía teniendo con su afección de tipo médico, de salud. Yo ayer, hablando con él, empezamos a hablar de este tema en ese momento, me dice, esto es una infamia. Y yo le creo al padre, creo que es así. ¿Cree que esta causa está armada de algún sector que pueda tener que ver con alguna interna dentro de la iglesia, por ejemplo? Se habla de eso, pero yo no me puedo hacer eco de comentarios. Se habla de que hay internas en la iglesia, como hay internas por ahí en todos lados, en unos lugares de mayor importancia y otros en menor, eso no nos consta, pero si lo supiéramos y de alguna manera descubrimos de que esto es una causa armada, lo vamos a hacer público. Los delitos contra la interna sexual son de difícil actividad probatoria. ¿Su experiencia qué le dice? Y bueno, que nunca vas a tener una fotografía o un testigo directo del hecho, siempre son testigos de dichos, pero hay que ver también la credibilidad de esos dichos. Y de los estudios psicológicos de la denunciante no son favorables a ella. Entonces, una vez que lo analicemos en forma profunda, podremos emitir una opinión que sea seria. ¿Van a poner peritos de parte? Primero voy a analizar las pruebas, voy a hacer analizar, y después diré que la semana que viene ya vamos a tener una idea clara cuál va a ser la defensa. Primero voy a analizar las pruebas, voy a hacer analizar,